Ah, qué chimba. ¿Y ahora qué pasó? Puta. Padre mío, no le sirve el periquito. Masalita, mamá, te hablas un momentico conmigo, ¿sí? Ay, andate. No te metas más en problemas. Vete. Este huevo, ¿no te das cuenta que yo estoy con ella acá? Pues, pues, escogido. ¿Quién te quieres caer? Yo no me voy a dejar humillar. Yo también tengo plata, pues, acá. ¿O qué? ¿Es que mi plata no vale? ¿O qué? No, ¿qué vas a hacer? ¡No! ¿Qué grito estoy? ¡Also! Ey, don Marcos. ¿Qué pasó? A ese fusil. Tranquilo que no ha pasado nada. ¿Qué pasó, don Marcos? Es que este loco le pegó un pepazo, ¿no ves, pues? ¿Qué dijiste, loco? ¡Re loco! Porque le voy a enseñar a respetar. Manquera, tranquilo, don Marcos, que solamente era un comentario, ¿sí o no? ¡No sea sapo! ¡Marcos! Ya. ¿Qué está pasando aquí? Vea, patrón, el señor estaba en la habitación con la sardina, ¿sí me entiende? Y este sapo llegó a joderlo y se ganó su pepazo. ¿Eso te pasa, Pablo, por darle confianza a estos perros? ¡Igualaos! Después, muchachos. ¡Sácalos de aquí! Ey, patrón. Haga caso, chile, que después usted y yo conversamos. Patrón, pero si este morir... Después. Después. Chile, 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 chile. Mírame, mírame. La agua y compa los pies. Vamos. 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 Vea, muchachos. Ustedes tienen que entender que bajo ninguna circunstancia ustedes le pueden faltar al respeto a un patrón. Faltar al respeto, patrón. Usted me conoce a mí, llevo años trabajando con usted. Usted sabe que yo soy un señor. Yo soy un caballero. Al hombre lo único que le dije fue loco. Y hay que estar loco, patrón, para yo sacar un fusil y comenzar a matar a la gente en una fiesta. Chile, chile, usted tiene que entender que a Jorge le faltó el respeto a Marcos. Invadió su privacidad y su intimidad metiéndose del cuarto a las malas. Eso es una falta de respeto con el patrón también. Es que eso lo podemos entender, patrón. Lo que no podemos entender es cómo nos va a apuntar con un fusil. Pero usted, ¿por qué tiene que ser tan berracamente melodramático, topo? Esas cosas pasan. Entienda que además Marcos tenía la adrenalina arriba. Eso sucede. Pero usted cree que él va a ser tan bruto de atentar contra la vida de dos de mis mejores hombres. ¿Usted cree eso? Patrón nos iba a matar. ¡Pablo! ¿Pero cómo hago yo? ¡Ah! ¡Pablo! ¿Qué? Pues cayó la toma. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos del portal y se salen. Qué pena, señor, pero yo me tengo que ir. Esto es el calento. Espérese, Marianoche. Espérese, tranquilo. Oiga. O sea, lo que vamos a hacer es esto. Encárguense del cadáver. Limpian absolutamente todo. Píganle ayuda al marino. Vayan a ver. Hágale. Venga, a ver, a topo, topo, topo. Tóndele al cepillo que me vacía la caleta. Háganlo, pues. ¿Y entonces? Pues qué. Vamos a brentear. Háganle, pues. Háganle a ver. Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no caje, no pieza o respalada. Se pone de pie, se limpia la cara. Mi patria no caje, pero no las almas, no pieza o respalada. No pieza o respalada. Se pone de pie, se limpia la cara.